Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Nico Hülkenberg fue confirmado ayer como el nuevo piloto reserva del equipo Aston Martin Cognizan F1 Team y bueno, como sabemos el corredor alemán regresa a su casa precisamente en Silverstone donde está la sede principal de Aston Martin y donde estaba ante las sedes principales de otros equipos como Jordan, Midland, Spiker, Force India y Racing Point y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno Aston Martin F1 Team hizo de manera oficial un acuerdo con el alemánico Hülkenberg para que este corredor sea piloto reserva durante esta temporada 2021 bueno, como sabemos Hülkenberg como se conoce a través de su apodo que obviamente no tiene nada que ver con el personaje de Marvel va a regresar a su casa porque ya pilotó en el equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone entre los años 2012 y 2016 cuando tenía el nombre Force India antes de que se pusiera rumbo en 2017 al equipo Renault durante el año 2020 Hülkenberg que no consiguió asiento como titular también unió fuerzas con Racing Point haciendo tres sustituciones distintas a lo largo del año tanto como para el mexicano Sergio Pérez así como al canadiense Lance Troll al contraer los mencionados pilotos COVID-19 bueno, aparte del papel de piloto reserva Aston Martin también lo nombra corredor de desarrollo por lo que Nico Hülkenberg realizará trabajo de simulador en la sede central del conjunto británico que está domiciliado en Silverstone el piloto alemán que ganó incluso las 24 horas de Le Mans sigue ligado a la Fórmula 1, categoría la que ha tenido presencia desde la temporada 2010 compitiendo para cuatro escuderías diferentes las cuales son Williams, Sauber, Force India y Renault bueno, y también contando Racing Point bueno, esto fue lo que dijo Otmar Sofnower que es el máximo representante del equipo Aston Martin cuyas palabras son estas estamos encantados de poder dar la bienvenida a Nico al equipo de manera oficial como piloto de reserva y desarrollo del equipo Aston Martin en estos tiempos difíciles el requisito de un conductor de reserva capaz y experimentado es especialmente importante Nico demostró el año pasado que podía subirse al coche y rendir magníficamente en cualquier momento ahora con un margen adicional para la preparación y la integración sabemos que podemos confiar en que Nico hará un excelente trabajo bueno y esto fue lo que complementó el piloto alemán en primer lugar es genial firmar este acuerdo con mucha antelación el año pasado no tuve tiempo para prepararme antes de subirme al coche estoy muy contento de volver a trabajar con este equipo con el que he pilotado muchas veces durante mi carrera espero no obviamente espero que Sebastián y Lance disfruten de una temporada sin interrupción este año pero el equipo sabe que puede confiar en mí para intervenir y hacer un excelente trabajo y estoy completamente preparado para asumir ese desafío también será interesante ayudar a desarrollar el equipo a lo largo de la temporada y tengo muchas ganas de sacar grandes tiempos de vueltas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.